Nuevamente, Sarandí del Cí es noticia por el tema emergencia móvil. Esta vez, el chofer de un centro de rehabilitación para niños con capacidades diferentes vino a pedir auxilio al hospital de Sarandí del Cí. Entre idas y vueltas, y según testimonio de él, la ambulancia se le negó. Luego de algunas vueltas, decidió ir a buscarlo por sus propios medios. En el transcurso de esos hechos, unos 20 minutos aproximadamente, el niño falleció. Falleció. Funcionarios de un centro de rehabilitación para niños con capacidades diferentes que opera en la ciudad de Sarandí del Cí acudieron a la casa del niño Fabián Dos Santos, encontrándose con la mala sorpresa que éste presentaba un cuadro complicado de salud. Según testimonio de una funcionaria, fueron hasta el centro de salud local para solicitar la presencia de un médico y una ambulancia. Luego de algunos trámites, le comunicaron que un médico no podía asistir. Solicitaron que fuera una ambulancia mientras los funcionarios continuaron su labor. Luego de algunos minutos, el chofer se trasladó hasta la casa del niño para saber si había ido la ambulancia, encontrándose con la madre desesperada, diciéndoles que así no había ido nadie. Llegaron finalmente al centro hospitalario, luego de unos 20 minutos de la primera petición de socorro, entregando al niño a un enfermero. El niño fallece. Queda la duda si llegó sin vida o falleció minutos antes de llegado al hospital. Pedimos auxilio primero, se bajó el compañero, entregamos a Lorena y de ahí decidimos ir hasta la casa de Blanca, de Fabito, ¿verdad? Aquel niño que falleció. Bueno, cuando llegamos, la madre sale corriendo con una toalla en la mano, le preguntamos si había llegado Cardiocam, nos dice que no, que no había llegado y bueno, y nosotros nos impulsamos a traerlo. Le digo, vamos con nosotros. En eso abrimos la camioneta, sale el padre, me lo entrega envuelto en una frazada, lo agarro yo en las manos y me siento, y bueno, él estaba como largando como una espuma, así. Según el presidente de la Comisión de Usuarios del hospital, el señor Julio Artigas, dijo que hay otros casos en el cual se ha negado la ambulancia que no ha salido de la prensa y no descarta hacer un informe a altas autoridades de ACE. Hay otro caso de otra señora que se llamó a Camedur, el teléfono dio apagado, dio apagado el celular del móvil y no concurrieron nada. Desde Sarandí del G con cámaras de Juan Fidel, este fue un informe de Sebastián López para Subrayado.